Buen día, en esta oportunidad tenemos el damper para la Blazer, la Chevrolet Blazer, la Cheyenne, la GMC Van, la Chevrolet Durango S10, que es el motor 6 cilindros, 262 centímetros cúbicos, 4.3 litros, que va desde el año 1995 al 2006. Aquí la gente de Cleveland hizo una observación para que fuera más simple, para que se simplificara mucho más la búsqueda, colocó SC, que significa sin cuello, porque la diferencia entre el damper de los años anteriores, que va del 86 al 94, que tiene un pequeño cuello en la parte donde está el eje, que más adelante lo veremos. Y este es sin cuello. Esta es la caja, viene en su caja de empaque reforzado, el cartón es bastante grueso, y le brinda una protección bastante buena contra golpes, es bastante resistente la caja. Ahora entonces llega en esta presentación con su plástico de envoltura, envoltorio, y lo sacamos, llega con su protección de la nariz, el damper, y bueno, vamos a primero aquí a analizarlo, a verlo físicamente. El producto está limpio, no tiene ninguna rebaba, ningún resto de mecanizado, no se puede ver. Tiene tres orificios de sujeción, la goma característica de los damper, que es para amortiguar las vibraciones del motor, que es muy bien construido. Tiene dos orificios para controlar el peso. Este es que es sin cuello, porque el otro lleva un cuello aquí un poco alto, que es de los modelos anteriores. Tiene la marca, la distribución, y por este lado, tiene la abertura para la cupilla, y ya la parte que todos conocemos que va hacia el lado afuera. Es muy, muy buena construcción, la calidad se ve excelente. Tiene la marca que identifica los productos Cleveland, aquí aparece CMC, Cleveland Motor Company. La pintura es opaca, para mí resulta mucho más confiable, porque es una pintura que se ve que está hecho al horno, o sea que sale así de fábrica. No es que van a colocarlo y pintarlo así por encima para que luzca como nuevo. La verdad que es realmente nuevo, se ve. Y bueno, vamos a proceder a medir, para verificar. El diámetro externo de la nariz es 45. El diámetro interno... Vamos a chequear aquí. Correcto. El diámetro interno es 31.6 milímetros. Vamos a calcular el espesor total del damper. El espesor total es 68.8 milímetros. El espesor total es 68.8 milímetros. El espesor total es 33.5 milímetros. Exactamente. 33.5 milímetros. Y bueno, esas son las medidas realmente importantes. Pues lo demás ya todo está dentro de especificaciones. Pero, este, tiene aquí la línea del tope. Es importante que en algunos casos hay que se puede coger una lija suave de agua y rebajar un poquito nada más hasta que llegue. Porque, claro, como son piezas hechas de fábrica, generalmente es preferible que estén un poco más estrechas de lo normal. Porque siempre es la ventaja de que esté más estrecha que se puede, este, con una lija de agua se puede rebajar un poco, ¿no? Mientras que si está sobredimensionado, 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 no hay forma de rellenarlo. El producto es muy bueno, o sea, muy bueno, muy resistente, bastante robusto y, y la verdad que la calidad para el precio es excelente. Bueno, cualquier pregunta adicional, este, alguna duda que tengan sobre el producto, sobre las aplicaciones, estamos a la orden en la página. Que tengan un buen día, hasta luego.